El productor de Al Fondo del Sitio viene y les dice Chicas, quiero que entren a la serie para que sean un nuevo jale ¿Aceptarían? Ah, bueno, pues depende de la propuesta Las primas de Nathalie Berta Son una familia de artistas, así que bueno, vamos a pasar un día con Alesia y Ariana Robeño Chicas, perdón por interrumpir sus ensayos, por favor Feliz este que estén aquí con nosotras Y las he estado siguiendo por todos lados porque he visto que han regresado con fuerza con sus presentaciones ahora Acaba de salir la segunda canción que se llama Primera Vez No sé si las he escuchado, espero que la hayas escuchado Es la primera vez, claro, le he bailado Diablo y Ángel a la vez, ¿a quién no le ha pasado? ¿A quién no le ha pasado que ha tenido un amor que ha sentido que es Diablo y Ángel a la vez? Uy, eso lo he escuchado, este, Udito, todo y... ¡Ah! Fuiste mi primera vez Diablo y Ángel a la vez Solo siento esas dos cosas cuando es contigo Nos han recibido de la mejor manera siempre, también muy agradecidas también con la llegada que ha tenido la canción, con la acogida que ha tenido, nos hemos sorprendido, no nos esperamos, recién estamos en esto de la música hace muy poquito Si les proponen por ahí la actuación, ¿estarían dispuestas a entrar a este ámbito? Bueno, yo como siempre lo digo, a mí me encantan los retos, me encanta aprender cosas nuevas, sería todo un reto porque nunca actúo en mi vida Hoy en día estoy tomando clases de improvisación que las estoy amando, justo Ari me encontró la esposa tirada en el piso, andome vueltas, gritando Si es que en algún momento de la vida se presenta una buena oportunidad, definitivamente podríamos pensarlo, ¿no? Mi amor, pero ¿por qué le dice la del avioncito? No entiendo Por las alas pues, y el motorcito Ay, qué gráfico eres Ay, no, Rafaela Ups ¡Mamá! ¿Qué haces ahí? ¿No te habías ido? No, me quedé y ahora estoy haciendo la del avioncito Mira, ahora que su mamita ha regresado al fondo de Isidio Ha regresado, yo soy súper orgullosa porque yo de repente, mamá ni me cuenta que había regresado Yo la veo en la tele en una propaganda y yo, wow, está actuando súper bien No, mi mamá es muy cómica Incluso en la vida real es un personaje, es un cartoon Yo siempre le digo, mamá, eres mi cartoon favorito Si el productor de Al Fondo de Isidio viene y les dice Chicas, quiero que entren a la serie para que sean un nuevo jale, ¿aceptarían? Ah, bueno, pues depende de la propuesta Las primas de Natalie Berti se arrepienten en la historia de la serie De hecho, mandarle saludos a Natalie y a Choca, por favor, un beso muy grande ¿Cómo va la relación con Huguito? Porque te hemos visto viajando bastante por el Miss Perú Sí, he estado viajando un montón, pero súper bien Hugo me apoya un montón, somos también súper unidos Es mi equipo y eso es algo fundamental Y también algo muy importante es que pensamos muy parecido Y siempre va a ser de esa manera Yo siempre lo voy a empujar a que él crezca como persona y de igual manera él a mí ¿Pero cómo está el corazón de la bambina? Haciendo muchas canciones ¿En serio? Está bien, está ahí, es verdad, mucha música Y creo que el amor de mi vida ahorita es la música Ella es muy energética, es muy energética Tiene que conectar con la... Bueno, por supuesto, es muy importante la conexión con la persona, ¿no? Me siento muy buena energía por acá, no sé Hay química, ¿no? Ali, mencionando al Miss Universo Si ganaras la corona, va a afectar de alguna manera en la carrera musical Que no vas a poder deleitarnos con las voces Claro, sí, yo creo que de hecho sí afectaría bastante Tenemos a Bambina Tenemos a Bambina representando Tenemos, sí, yo creo que igual viene mucha música y eso no para O sea, no hay por qué no seguir sacando música Quizás definitivamente los shows quizás sí pararían por tiempos de ensayos y todo eso Pero también es un año también, entonces... Claro Y la verdad es que a mí me encanta trabajar Así que mis ratos libres, de todas maneras me pondría a componer con Ari A grabar música Sí, la música no va a parar Los queremos invitar a Les y Bambina a escuchar nuestro último sencillo primera vez Que está buenísimo, así que no se lo pierdan, vayan a escucharlo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!